Música Niñito mundo, niñiza mundo Sus bailes aú y mando Guizá, guizá de Kaito maní Abobo Kaito al-sayman Niñito mundo, niñiza mundo Sus bailes aú y mando Guizá, guizá de Kaito maní Abobo Kaito al-sayman Guizá, guizá de Kaito al-sayman No pasa nada, no hay un gol Abobo Kaito al-sayman Abobo Kaito al-sayman Niñito mundo, niñiza mundo Sus bailes aú y mando Guizá, guizá de Kaito al-sayman Niñito mundo, niñiza mundo Sub bailes aú y mando Abisim-bisim, iwangsutohan Abobo Kaito al-sayman Guizá, guizá de Kaito al-sayman Guizá, guizá de Kaito al-sayman Guizá, guizá, guizá de Kaito al-sayman ¡Gracias! ¡Gracias!